Amigos, recordad que este vídeo es una colaboración publicitaria con Aliexpress Toma, toma, Miquel, ¿por qué nivel vas? ¡Oh, oh! ¡Han picado la puerta! ¿Se dan paquetes? ¿Paquetes? ¡Tengo que llegar primero! ¡Claro, la puerta! ¡Toma, no! ¡Toma, te corre! ¡No, no va! ¡Que voy, que voy! ¡No, no puede ser! ¡Claro! ¡Han picado, Paco! ¡Papá, te han llegado unos paquetes! ¡Pero no puede ser! ¡Se he venido corriendo! ¡Si estabais allí no podéis haber venido tranquilo! ¡Hola, familia! ¡Bienvenidos a... ¡Family Tube! En el vídeo de hoy vamos a ver productos de Aliexpress Sí, sí, y vamos a ver todos estos Además, hoy yo no sé qué productos son, porque no los he comprado yo ¡No los ha enviado Aliexpress! ¿No los han enviado gratis? ¡Sí, sí, sí! ¡Gratis! ¡Qué sueldo! Y es porque Aliexpress tiene una promoción y quiere que os la comuniquemos Es la promoción Aliexpress Choice Funcionarios de Aliexpress hacen una selección de productos de calidad a buen precio Y con entrega en 10 días Además, del día 20 al 26 de marzo es el aniversario Aliexpress ¿Cómo podéis ver aquí? ¿Hay productos Choice para mascotas? Claro que sí, Bill, si no, pero bueno, vamos a empezar a abrir, ¿no? Venga, ¿tú ese? ¿Ese? ¿Y este? ¿Vale? ¿Dos a la vez? Vale Sí, dos a la vez ¿Puedes, Brunito? A ver... Uy, hay una caja grande, ¿eh? No, esto es pequeñito, viene en caja... ¡Uy, la cámara! ¡Uy, qué chula! ¡Uy, una cámara chiquita! ¡Uy, una cámara pequeñita! ¡Uy, una cámara pequeñita! ¡Pero este lo he dicho yo, eh! A ver... A ver... ¡Ay, mira, tiene aquí unas pegatinas súper monas! ¡Oh, en azul! Bueno, eso es del tamaño de las manitas de Bruno, mirad, ¿eh? Vamos a ver qué incluye, una cuerda para colgarla, cargador, tarjeta micro SD y lector USB ¡Uy, qué graciosa! Vamos a ver, la ponemos la tarjeta aquí ¿Pero qué es eso, Miquel? A ver... ¡Sacamos, sacamos! ¡Oh! ¡Oh! Creo que son accesorios de cocina, vamos a verlos ¡Oh, aquí está! ¡Guau, aquí viene un montón! ¡Ah! Y también está el cubo para ponerlos ¿Vale? Cucharón, cuchara para los espaguetis, una rasera cuadrada Esto es una espátula, otra espátula Esto es para los macarrones también ¡Uy, unas pinzas! ¡Y las pinzas no tenía, eh! Esto para hacerte masaje, ¿no? En la cabeza es esto ¡No! Eso es para batir, para hacer los pasteles Esto es una cuchara para cocinar Y esto, otra cucharita Aquí se queda, queda bien porque es del color de la cocina ¡Perfecto! A ver, ¿qué la encendemos? ¿Pero qué hace Brunito? Que no es para la cabeza, que es para batir los huevos, de verdad ¡Mira, para Virsino! ¡No! ¡Que eso es para cocinar! ¡Uy, pero parece que le gusta, ¿no? Hoy vamos a comer pelos de vidrio A ver, vamos a ver la cámara Le quito el plastiquito ¡Oh! Y encendemos ¡Toma! Hazle una foto al Virsino Foto, vídeo, para reproducir, música, juegos ¡Wow! ¡Uy, tiene el juego de la serpiente! ¿Ponerá? ¡Ay, me la comí! ¡Venga, papá, haznos una foto! ¡Venga, patata! ¡A ver, que hago foto! ¡Papá! ¡Poto! 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 ¡Patata! Vale, Brunito, mira Aquí, aprietas y ya haces la foto, ¿vale? Una patete, aprietas Bueno, pues ya está, tu primera cámara de fotos ¡Sí! ¿Ves bien? ¿Sí? ¡Se está mirando por fuera! ¡China! ¿Le está haciendo fotos al Virsino? ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, familia, hora de intentar adivinar los precios Nos lo podéis decir en los comentarios Yo digo que la cámara cuesta unos 12,99 Y lo de la cocina, 14 Yo cámara 13,12 y cocina 10 Cámara 10 y cocina 6,99 Cámara 17,90 y cocina 9,90 Vale, lo habéis puesto en los comentarios Lo que pensáis que cuesta El que más se acerque sin pasarse del precio Se lo lleva Vale, atención, porque hay unas cuantas Y la más económica que hemos encontrado es ¡9,03 euros! Nos hemos pasado todos Pensábamos que era más cara Yo me he acercado, ¿eh? Que he puesto 10 Pero te has pasado Se la queda a Brunito y ya ¿Compartimos? ¿Se la queda a Brunito? No quiere compartir Se la queda, ¿eh? Claro Vale, atención Porque esto no se queda aquí Mirad, mirad Entrega gratis en 9 días Y si no te lo entregan a tiempo Te dan un cupón de 3 euros Además, devolución gratis ¿Veis? Siempre con la etiqueta Choice Además, este vendedor concreto Que hemos encontrado Te hace un descuento de 4 euros Por cada 20 que gastes Con un máximo de 16 Bueno, decirnos en los comentarios Si habéis acertado el precio Y vamos a ver ¿Cuánto vale lo de la cocina? ¿Y el precio es de...? 25,34 Bueno, 24,93 Si lo compramos mañana Y el que más se ha acercado He sido yo con 14 Bueno ¿Tú no lo vas a utilizar? Es que son de silicona ¿Eh? Son buenecillos Y de madera La del mango O sea que Lo habíamos infravalorado Ya sabemos quién lo va a utilizar ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? No No Vale, chicos Vamos con los siguientes Vamos a ver Venga, elegís ¡Uy! Este pesa ¿Viste? Pero este pesa mucho ¿Qué es esto? A ver Uy, viene bien empaquetado ¿Eh? A ver ¿Eh? A verlo Lo saco por aquí ¿Para que no os tenga que despertar yo por las mañanas para ir al colegio? ¿No? Pero si a mí no me despiertan Me despierto yo solo Hombre, ya está bien, ¿no? Este año ha empezado a despertarse solo Mira Es digital ¿Sí? Quita el papelito ¡Oh! ¡Qué pena! Quita el plástico ese ¿Qué pena? ¿Entiendes? No va Funciona con un cable USB o con pilas Y aquí nos han enviado 12 cucharillas de postre Está muy bien ¿De postre son? Sí, son de postre Lo que son grandecitas Pero está muy bien Pesan, pesan, ¿eh? Hola ¿Qué haces, hermanito? ¿Me has puesto la frente? Vale, lo hemos enchufado al ordenador con un cable USB ¡Oh! ¡Qué guay! ¿Podemos esto? Hola ¿Te pones ahora? ¿No, ya no? Habrá que ponerlo bien configurado Mira, nos dice la temperatura y todo 23 grados Y son las... 12 y 20 Hora de intentar adivinar el precio Ya sabéis, decídnoslo en los comentarios Yo creo que el despertador 7,95 Y las cucharillas 10,90 Despertador 7,13 Y cucharas 10,99 ¡Uh! Estamos muy empatados, ¿eh? Despertador 15,90 Y cucharas 13,33 Ojo con 33, dice, ¿eh? Yo digo despertador 9,90 Cucharas 12,90 Y el precio del despertador es de... 8,03 euros Y se lo lleva mamá Voy a tener que seguir despertándolos a estos, ¿eh? Sí ¿Qué pasa, Bruno? Bueno, lo compartimos, ¿verdad, Bruno? Claro ¿Lo habéis adivinado en los comentarios? Bueno, pues el precio de las cucharas es de... No quiero mirar 8,23 Vale, mamá Tú y yo hemos coincidido en 9,90 Pero nos hemos pasado Así que, Brunito ¡Cucharillas para ti, hala! Ya tienes cucharillas ¿Compartimos? No Siguientes paquetes Abrimos este, Bruno A ver qué es esto Es que esto es una intriga, ¿eh? Porque es que... Uy, ¿esto qué es? Cabral, cabral ¿Puedes? Esto está muy bien Porque es que cuando pelas a ajos te huelen las manos luego mucho Y es que... ¿Qué es lo que el ajo? No lo han enviado al azar Yo les dije, enviarme lo que queráis ¡Qué guay! Es pequeñito Es pequeñito ¡No sabemos! ¡Ah! Para pesar... Para pesar Para pesar los sobres Los sobres Pokémon Eso en teoría es para la cocina, no para los sobres Pokémon Pero bueno, ¿eh? Pero te viene bien, ¿no? Mira Y el azul y todo ¡Qué guapo! Te trae las pilas Es una báscula Ah, mira Y lo mejor de todo Lo que dice él es Ponte las pilas, anda ¡Uy! ¡De verdad que te trae las pilas! Papá, ¿por qué las pilas? ¿Cómo ha llegado hoy? A Brunito le ha gustado esto Ahí va, papá Ponle las pilas Mira, mira Brunito ya sabe cómo funciona esto Ya sabemos quién va a pelar a ajos aquí ¿Es para pelar a ajos? A ver, tira Sí Vamos a probarlo Venga Mamá ha dicho ajo porque salen ahí Pero es para muchas cosas, ¿eh? Ajo, zanahorias Vamos a poner la prueba Pues con una zanahoria mismo Le quitamos esto Que esto no La voy a trocear un pelín, ¿vale? Porque es muy grande Pero lo justo Así Venga Esto es Bueno, está muy bien Porque es una picadora Es una picadora Pero sin tener que ponerla En la luz Cerramos Y trituramos ¡Eh! Pues va muy bien Y sin gastar luz ¿Habéis visto? ¿Qué será esa papá? ¿Está picando muy bien? Sí Esto para la ensalada va genial A ver, déjalo aquí Vamos a verlo ¿Ya? ¿Lo voy a ver? Sí, 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 sí Súper bien Y para hacer los sofritos y todo Mirad ¡Oh, vaya! Está muy bien Vamos a comer ¿Tú quieres probarla? Zanahoria Muy buena la zanahoria para la vista Vale Y damos el plastiquito Ahí Bueno, te creías que era azul, ¿eh? ¿Y vamos a pesar cosas? Por ejemplo, un retulador ¿Qué? Esos 10 gramillos ¿Pesarán? 13 gramos A ver, un teléfono móvil 248 gramos A ver, el ratón del ordenador ¿El ratón? Justo 100 gramos Bueno, está muy bien Pero vamos a ver el precio A ver quién se acerca más Y se lleva esa báscula Porque como me acerqué yo Nada de pesar sobres, ¿eh? Se va a la cocina Yo creo que el triturador cuesta unos 7 euros Y la báscula 8,32 Triturador 6,90 Y la báscula 12,90 Triturador 18 y báscula 7 7,20 El triturador 19,90 La báscula Y el precio del triturador es de... 6,47 ¡Oh, por poco! He sido la que más me ha acercado Pero nada, me he pasado Turno de saber el precio de esta báscula Y el precio es de... 8,65 Me lo llevo Anda, qué suerte has tenido Pero suerte, suerte, ¿eh? Yo había dicho 19,90 Anda, que no me he pasado yo Pero te ha pasado mucho, ¿eh? ¿Vosotros qué? ¿Lo habéis acertado en los comentarios? Voy a pisar mis cartas Y abrimos otros paquetitos que tenemos por aquí Uy, ¿esto qué es? Últimos gadgets ¿Unas toallas? ¡Oh, mira, unas toallas! ¡Mira qué bien! ¿Y esto? Hay dos cosas ahí ¡Otra bolsa! ¿Esto? ¿Y hay más? ¿Qué es eso, Bruno? Hay de todo Espérate, espérate Este no ¿Y vosotros qué tenéis? A ver Una toalla ¿Qué es eso? ¿Más toalla? Mira, para mí ¿Es suavita? Sí, es suavita ¿Y esto? ¡Oh, para exprimir naranja! Esto me va a ingeniar a mí Pero ahí ha venido un montón de cosas ¡Un montón! Ya está, ¿no? Sí Pues ya tenemos toalla para el baño ¿Qué os parece? Perfecta Y la otra aquí para la ducha Vale El platito este es de silicona, ¿vale? Y tiene ventosas Así que ¿Veis? Vale Se lo ponemos a Bruno Y Bruno no lo tira al suelo Porque no puede Bueno, es Brunito Y le ponemos aquí la comida Ya está, Brunito Ya podéis comer Ya podéis comer, hijo Y vamos a probar también El exprimidor este, ¿vale? Tenemos aquí una naranja Metemos media naranja aquí Y en teoría Sí Bueno, está muy bien No sé si lo he hecho bien Sí Sí, claro ¡Guau! Yo quiero Zumito de naranja, ¿quieres? Y esto lo retiramos Muy bien Vale, como son varias cosas Vamos directos a decir el precio Yo digo unos 7 euros, va Yo 2,99 Yo 5,99 Como es metálico yo digo 7,50, va Y el precio es de 6,53 euros Con la promoción aniversario ¿Quién se lo lleva? Yo He hecho 5,99 Ya tienes, para exprimir limones y naranjas Hora del plato de silicona Yo digo 4,99 Yo digo unos 3 euros Pues yo unos 2,50 4,50 Y el precio es de 6,55 euros Y me lo llevo yo ¿Lo quieres, Brunito? Ah, ¿lo quieres pesar? Vamos a ver cuánto pesa 159 gramos Y vamos a ver el precio de las toallas Yo creo que cada toalla unos 6,90 Yo digo 7 Yo digo 6 por cada una Pues yo 9,90 Y el precio es de 9,44 euros Yo he dicho 9,90 Me he pasado por muy poquito Llevo yo que he dicho 7 Venga, ala, dos toallas para el niño Vale, es la hora de elegir el producto que más os ha gustado de este vídeo Podéis decirlo en los comentarios a ver qué producto gana este vídeo Y si habéis acertado el precio de alguno Recordad, tenemos las toallas La camarita Utensilios de cocina Picadora Exprimidor El plato de silicona La báscula El despertador Y las pincelitas Recordad, del 20 al 26 de marzo Aniversario Aliexpress Además, para los nuevos usuarios Hay una promoción de 0,99 Tres productos Con envío incluido, ¿eh? Y podéis comprar directamente desde la aplicación Aliexpress para Android y iOS Y si queréis comprar algo que no encontráis entre los artículos de 13 artículos por 0,99 Durante la oferta de aniversario Que sepáis que hay dos ofertas que podéis aprovechar Primero, obten 4 euros de descuento por cada 20 gastados Hasta un máximo de 16 euros Este descuento se aplica automáticamente en tu pedido Y el tercer descuento del que os podéis aprovechar Consiste en un cupón de 8 euros Que os dejaremos el enlace en la descripción de este vídeo En compras de 50 euros o superior Y lo podéis acumular con los otros descuentos Con el de 0,99, tres artículos Y con el de 4 euros de descuento En total, conseguiréis los precios más bajos Bueno, familia Hasta aquí el vídeo de hoy No olvides darle al link Al me gusta Y a compartir Adiós Adiós Dadme mi despertador Que me lo llevo El mío El favor es mío Me voy a hacer un fútbol Oye, el mío Toma Adiós 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 Adiós